El PEN se desconectó antes, entró una llamada urgente de alguien. Entonces volvemos a ver lo que estábamos hablando, disculpenme, una urgencia que tuve que atender. Bueno, estamos entonces acá en la Semana de Hot, Humildad, la Semana de Humildad, quería antes de seguir explicar un tema en la Kabbalah cuando se habla de las Sefirot y las Midot, que las Sefirot están divididas, son siete, están divididas en tres columnas, derecha, izquierda y centro. Primero, la derecha está Geset, que es bondad, amor, la izquierda está lo que es disciplina, severidad. En el medio está Tiferet, que es belleza, compasión, lo que venimos hablando hace unas semanas ya. Después tenemos, de vuelta a la derecha, Netzach, que es perseverancia, persistencia, que fue la semana pasada, que terminamos de estudiar ayer. Bueno, y hoy comenzamos la siguiente Sefirah de Midah, que está a la izquierda, que es Hod, la Humildad, esplendor y humildad. Después viene Yusod, que está al centro, y Malhut, que está al centro, pero digamos que junta todo lo demás. Pero hoy vamos a dedicar entonces un poco a explicar esta nueva Sefirah de Midah que estamos hablando esta semana, que es la de Hod, que es la de Humildad. Así como Gurá, la disciplina, es lo que focaliza y le da foco y orden al amor, a la bondad, la izquierda que equilibra a la derecha, también Hod, que es la humildad, es la izquierda y la derecha de la perseverancia, Netzach. O sea, Hod es para Netzach, lo que Gurá es para Hesel. O sea que si bien Netzach es el motor, Hod es el combustible. Si Netzach, la perseverancia, es lo que mueve, es el motor que te lleva y te mueve hacia el destino, para lograr los cambios, lograr lo que uno quiera lograr. Todo lo que hablamos de semana pasada, hasta ayer. Hod es el combustible de ese motor, la humildad. ¿Por qué? Y ahora vamos a analizar un poco qué es lo que Hod agrega al tema y qué tiene que ver humildad con perseverancia y con toda la humildad. ¿Por qué es Hod el combustible de Netzach? Porque la humildad es el combustible de la perseverancia. Y el tema acá es así. Cuando una persona es arrogante y se siente todopoderosa, etc., en realidad no es todopoderoso. En realidad es un ser humano, un ser limitado y por lo tanto no puede lograr tanto y no puede lograr la persistencia y perseverancia que está buscando lograr, por ejemplo. Cuando una persona, en cambio, reconoce que él o ella es muy chico y todo lo que tiene lo recibe en la ley de Dios, o sea que sus poderes, sus fuerzas, sus capacidades, sus talentos, todo viene de allá, eso es humildad. Humildad a veces se confunde con baja autoestima y, en realidad, baja autoestima no es nada bueno y no tiene nada que ver con humildad. Humildad es que cuando uno reconoce lo que tiene, reconoce sus talentos, reconoce sus poderes, sus capacidades, pero también reconoce y sabe que esos talentos y poderes se le fueron concedidos por Dios, Dios se los dio. ¿Y por qué me lo dio Dios? Dios me lo dio para hacer algo, para lograr algo, para mejorar la vida de otros, para compartirlo, para utilizarlo a su servicio. Entonces, eso es humildad. Humildad es saber que tenés inteligencia, pero saber que no sos inteligente, tenés inteligencia. El que se cree inteligente porque tiene inteligencia no es humildad, es pensar que uno es grande por las cosas grandes que tiene, pero lo que vos tenés no es que vos los tenés por un mérito propio, es que Dios te lo está dando porque confía en ti que lo vas a saber usar en la manera correcta. Entonces, y eso es humildad, saber lo que tenés y saber quién te lo dio y para qué te lo dio. Cuando alguien tiene esa actitud, esa humildad, puede entonces perseverar, ser persistente y lograr superar cualquier adversario. Si uno se basa únicamente en sus cualidades limitadas, pensando que son suyas y propias, entonces ahí es limitado lo que uno puede lograr. Hasta ahí acá llego, después no llego más. No puedo seguir adelante porque no estoy acostumbrado, o no sé cómo hacerlo, o no tengo ganas. Netzach se logra cuando hay, de verdad, un motor humilde detrás que te hace reconocer que vos sos chico, pero tenés un tanque de infinitas energías, porque lo que tenés te lo dio a Dios y si te estás dedicando a algo sagrado, seguramente Dios te va a dar la fuerza para lograrlo. Entonces, esa humildad en realidad es lo que trae la fuerza para poder preservarlo. De vuelta, Netzach es el motor, pero Hod, que es la humildad, es el combustible. Bueno, hay algunos detalles más. En el texto que mandé anoche, del guía de la Sinfilata Homer, está muy lindo descrito todo esto, vale la pena leerlo. Ahí sí, con un café en la mano, y entenderlo porque la verdad que está muy bien expresado. Y bueno, vale la pena estudiarlo. De todos modos, intenté hacer un resumen recién, espero que haya sido claro. Entonces, ahora estamos en la semana de Hod. Bien. ¿Hoy cuál es entonces? Hoy es el día de Heserchebe Hod. Bondad en Hod. Bondad en la humildad. Humildad, ¿cómo sabemos que es? Que es de verdad humildad, o sea, y no baja autoestima, cuando una persona es cariñosa. Si una persona, en su humildad, su humildad lo vuelve más cariñoso, lo vuelve más bondadoso con otras personas, entonces ahí sabemos que eso de verdad es humildad, que él está de verdad reconociendo que él, él no es el gran, el big deal como se dice, él tiene lo que tiene porque a Yem se lo da, entonces lo comparte con los demás y es bondadoso. Entonces, esa humildad, el primer paso para saber si la humildad es humildad de verdad es, eso no es una persona bondadosa. Si su humildad lo vuelve más arrogante casi, por así decir. Si su humildad lo vuelve más arrogante, lo vuelve con menos paciencia, menos bondad, entonces esa no es humildad, eso es una baja autoestima. Y como sabemos, los que tienen baja autoestima son los bullies, son los que intentan agrandarse por medio de descalificar a los demás, dejar de ayudar a los demás, porque sienten que si comparten, si dan, se vuelven menos. Y eso entonces es un tema importante de tener en cuenta. Que la humildad, el primer paso en la humildad, el primer paso hacia la humildad y el primer paso desde la humildad es bondad. Amor y bondad es mostrarse y mostrar a los demás que es bondadoso, que sabe que se volvió más sensible a los demás a raíz de su humildad, que comparte más con los demás a raíz de su humildad y no al contrario. Alguien que es humilde, falso por así decir, o sea, que no es de verdad humilde, entonces cuando le pedís ayuda te dicen, no, yo quién soy, yo no soy nadie, yo no tengo nada, alguien te pide un consejo, no, ¿quién has pedido a mí un consejo? Yo no sé nada de este tema, háblalo con otro. ¿Por qué? Si vos tenés algo para aportar, aportalo. Si no estás aportando algo a alguien, quizás humildad no tenés. Lo que tenés es bajo autoestima, y eso en realidad, que bajo autoestima viene de la mano y es una expresión de arrogancia, y arrogancia es una expresión de bajo autoestima. Entonces cuando yo, cuando se me acerca alguien a mí me pidiéndole ayuda, y yo no soy capaz de ayudarlo, entonces habría que ver, ¿es por humildad o al contrario? Entonces, y ese es el desafío de hoy. Ese es el mensaje de hoy, la meditación de hoy, y como ejercicio para el día de hoy, de hesed shebehod, de bondad en la humildad, es lo siguiente. Humildad, dijimos, es el trabajo de reconocer ser chico frente a Dios, reconocer quién sos de verdad, y qué tenés, y de dónde viene lo que tenés. Entonces podemos decir que el lugar, el momento para crecer y desarrollar esa humildad es en la tefila, cuando uno se sienta frente a Dios, hablar con Dios, reconoce lo chico que es frente a Dios, y lo grande que puede llegar a ser dedicando su vida al Creador. Pero en ese momento, es un momento de humildad, hesed shebehod nos invita a hacer un acto de bondad en el momento de tefila. Antes de sentarte a hablar con Hashem, antes de someterte y expresar tu humildad, poné una moneda en la cancilla. Y es por eso que también todos los días empezamos con un acto de tzedakah, porque tzedakah es esa acción que expresa bondad en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo voy y pongo una moneda en la cancilla, estoy pensando en tzedakah, estoy pensando en otro. Primero, antes de sentarte a hablar con Dios y pedirle por ti, antes de sentarte a hablar con Dios y desarrollar tu humildad, tu entrega hacia Dios y su plan, aparta dinero para una persona necesitada. En la costumbre, que está escrito en realidad en el Sidur, que escribió el Alte Rebe, dice, Corresponde decir, antes de empezar la tfilah, Acepto sobre mí la mitzvah positiva, La amenaza a tu prójimo como a ti mismo. Antes de empezar a hablar con Hashem y pedirle, demostrar amor al prójimo. Entonces dice, sí, acepto sobre mí la mitzvah de amor al prójimo. Y esa es la forma de abrir las puertas. O sea, vas a hablar con Dios, pedirle, mostrarle que te importa sus hijos también. Y acá estamos viendo algo también en cuanto al tema de la humildad. La entrega a Dios tiene que estar acompañada y tiene que expresarse en bondad. Si hay bondad, entonces ahí la humildad es una humildad sana, es una humildad sagrada. Si no hay bondad, no es humildad, no es una humildad sana y no es una humildad sagrada. Oseguremos que nuestra humildad, que si Dios quiere, trabajaremos para desarrollar, Venga acompañada y se exprese por medio de la bondad. Le deseo a todos Shabbat Shabbat Shabbat. Salam. bendición y éxito en implementar lo que estamos estudiando y aprendiendo hoy. Os invito hoy a un pre-Kabalat Shabbat Perdón, con el Shabbat no puedo invitarlos Porque no nos podemos juntar Y tampoco podemos ahora Y si es Shabbat no se puede usar medios tecnológicos Pero un pre-Kabalat Shabbat A las 5 menos cuarto Yo sé que es temprano El Shabbat empieza menos de una hora después Entonces por eso lo hacemos con tanto tiempo antes Con 5 menos cuarto nos juntamos Para cantar las canciones y los salmos que se hacen en el Kabalat Shabbat Y después unas palabras de Torah Como hacemos siempre en Shabbat En el medio del Kabalat Shabbat Y ahí a esa altura vamos a cortar Y cada uno va a ir a terminar sus preparaciones de Shabbat Prender sus velas de Shabbat Y ahí sí empezar el Shabbat de verdad Están invitados 5 menos cuarto Aquí en el vivo También en un link de Zoom Si alguien prefiere Zoom Y bueno si os queréis nos encontramos En Torah y Café De nuevo el domingo Para seguir con Tiferet Shebehot Ya que Shabbat es La disciplina en la humildad Y pues vamos a ver Compasión y humildad El día domingo con ayuda de Dios Shabbat Shalom Y que podamos celebrar el Shabbat con paz De alegría Salud Y que podamos encontrarnos siempre Momentos felices Y que pronto podamos celebrar Hoy es Pesach Yeni Quiero comentar Hoy es Pesach Yeni Segundo Pesach Que es el día que nos Que nos recuerda La importancia De lo que es la Teshuvah La idea de que nunca es tarde Siempre se puede corregir Hablamos anoche en el Fabrengen Con Con los invitados de honor Que tuvimos anoche En el Zoom En el Fabrengen Que se organizó Pero Pesach Yeni Que no estuvo y no sabe Pesach Yeni Es la idea De que el pueblo judío Cuando salió de Egipto Y quería Salir de Corban Pesach Sacrificio Pascual En el Víjero de Pesach Como ayer me les ordenó Había un grupo de personas Que dijeron Nosotros no podemos Porque estamos impuros Estaban cargando los huesos de Yosef ¿Por qué vamos a perder nosotros La oportunidad De ser parte De este mitzvá Junto a nuestros hermanos El resto del pueblo judío Y ahí fue Que ayer me les dice Moshe le dice Les voy a preguntar a Dios Y Dios dice Tienen razón Al mes siguiente Un mes después de Pesach Tienen la oportunidad De traer el cordón Pesach Sacrificio Pascual Aquellos que estaban impuros O estaban lejos Y no pudieron hacerlo En su tiempo adecuado Entonces Pesach Yeni Nos enseña Dice el Rebbe Citando a su suegro No hay caso perdido Siempre se puede corregir Uno siempre puede arreglar Sus faltas y sus fallas Siempre en la segunda oportunidad Así que aprovechemos El mensaje de Pesach Yeni Arreglemos Las cosas Que tenemos Y podemos arreglar Y démosle Una segunda oportunidad También a los demás A otros Quienes quizás Hoy Tenemos un vínculo Un poco afectado Por algo que sucedió O no sucedió Perdonémosles Y démosle Otra oportunidad Tal como Dios Nos la da a nosotros El costumbre también Es de comer matzah Si alguien le quedó matzah De Pesach El costumbre de comer matzah En Pesach Yeni De esta manera De celebrar El día Y su mensaje Si os quiere Nos vemos más tarde Si os quiere Nos vemos el domingo De mañana Para seguir con los estudios Torá y Café De la Sefirá Y la Mirá De Hod Si fiel De la Sefirá De la Sefirá Soberto Lama a todos Y gracias por sumarse